Hola a todos, hace bastantes semanas os hablé sobre este ordenador compuesto por algunas piezas baratas compradas en Aliexpress. Básicamente usaba un procesador Xeon de servidor junto a una placa base china. Os conté cómo funcionaba ese pack de placa y procesador junto a una tarjeta RTX 3060 Ultra también procedente de Aliexpress pero con un precio elevado para la tarjeta que realmente era. Así que en este vídeo he decidido cambiarla por otra más económica, la AMD 6600 que se puede comprar aquí en España en tiendas conocidas desde unos 500 euros hasta unos 380 euros en ofertas puntuales o en unidades reacondicionadas. Lo bueno es que en numerosos juegos la tarjeta gráfica tiene un rendimiento similar al que conseguiría con una RTX 3060 de Nvidia. Así que recapitulando, por unos 600 euros podemos conseguir la tarjeta junto a un kit de placa, procesador y memoria RAM ya que este último cuesta unos 200 euros. Unos precios que para los tiempos que corren no están nada mal. Obviamente el pack de Aliexpress como ya os conté en el otro vídeo tiene truco porque el procesador se ha reutilizado de un servidor que alguna empresa ha actualizado por uno más nuevo. Es decir, que los chinos compran grandes cantidades de esos procesadores usados y fabrican para ellos placas bases compatibles. Por eso podemos hacernos con un pack como este que incluye hasta la memoria RAM por en torno a los 200 euros. Así que, como es lógico, con todas las piezas lo que he hecho ha sido montarlo en una caja para que funcione todo y además he instalado Windows 10. Con los ajustes por defecto del procesador, un módulo de memoria RAM de 16 gigas y la AMD RX 6660, soy capaz de ejecutar la mayoría de juegos del mercado con una calidad gráfica alta o muy alta 1080 con unos fotogramas por segundo muy muy decentes. Por ejemplo, ahora estáis viendo que mueve bastante bien el famoso PUBG. Pero aún así sé que este PC es mejorable sin gastarse mucho dinero e incluso haciendo cosas totalmente gratuitas. De hecho, lo primero que voy a hacer es desbloquear toda la potencia del procesador Xeon, algo que no requiere que invierta nada de dinero. Este procesador que yo tengo, que en concreto es el 2670V3, tiene 12 núcleos que en momentos puntuales pueden llegar a superar los 3 gigahercios de frecuencia. Pero por defecto no vamos a ver a todos ellos a la vez conseguir esa frecuencia. Por eso hay algunos programas que nos permiten desbloquear esas frecuencias turbo en todos los núcleos. Así que os voy a contar cómo se puede conseguir hacer esto. Básicamente lo que debemos hacer es modificar la BIOS de la placa base para que active el turbo en todos los núcleos. Pero nuestro procesador debe ser compatible con ello. Esto último es fácil saberlo, ya que debemos simplemente descargar y abrir el famoso programa CPU-Z y fijarnos en la parte que os marco. Si nos sale un 2 nos indica que el procesador es una versión final de Intel, por lo tanto con mucha probabilidad nos permitirá habilitar el turbo. Después, como os he dicho, hay que retocar la BIOS, es decir, ese software que se carga inicialmente cuando arrancamos el ordenador y al cual normalmente accedemos pulsando la tecla suprimir durante los primeros segundos del encendido. Modificarla no es difícil, pero hay que saber que es un proceso delicado que si no hacemos bien puede dejar inservible nuestra placa base. Aún así, en los últimos tiempos, como los packs de procesadores Xeon se han vuelto super populares, han salido herramientas que nos facilitan la tarea de modificar la BIOS. De hecho, encontré este magnífico programa que recopila un montón de placas base chinas de Xeon junto a sus BIOS modificadas para que siguiendo 4 sencillos pasos modifiquemos ese software desde Windows. De hecho, os dejaré en la descripción el enlace al programa y a un vídeo en inglés donde se explica por el propio desarrollador cómo usarlo paso a paso. Aún así, yo quise hacerlo manualmente e investigué cómo podía cambiar de forma más artesanal la BIOS por mí mismo. Y diréis, ¿por qué quisiste hacerlo así, Alejandro? Pues porque además de desbloquear la frecuencia turbo, podemos bajar el voltaje con el que opera el procesador. Esto viene muy bien para que se caliente menos la CPU y también la propia placa base, sobre todo la parte de la placa donde se va regulando la energía que se envía al procesador, ya que esta suele ser la más problemática en las placas chinas baratas. El proceso de modificación tampoco es que fuese muy complejo, de hecho hay tutoriales por YouTube. Así que nuevamente en la descripción os dejaré uno en español que lo explica detalladamente. La cosa es que finalmente bajé un poquito los voltajes e hice el desbloqueo de la frecuencia turbo, algo que se ve ahora en el administrador de tareas cuando estreso la CPU. Nos vamos en todos los núcleos a los 3 GHz. Este simple cambio supone una mejora importante en el rendimiento del ordenador. Fijaos por ejemplo en los resultados antes y después de hacer la modificación con el famoso té sintético Cinebench R23. En los resultados de procesamiento multinúcleo he conseguido una mejora de más de un 35%, es decir, algo bestial para no haberme gastado un céntimo de euro en conseguirlo. También en los juegos notamos ciertas mejoras en el número de fotogramas por segundo generados. Prueba de ello son los resultados de un test gráfico que incorpora el famoso título Shadow of Tomb Raider. De media, por defecto estaba en torno a los 95 fotogramas por segundo. Haciendo el desbloqueo he alcanzado los 104. Es decir, nuevamente no está nada mal, porque hablamos de una mejora de un 10% aproximadamente en 1080 con los gráficos al máximo. No obstante, como ya os conté en el otro vídeo sobre este kit de Aliexpress, yo me compré uno con un solo módulo de memoria RAM de 16 GB y lo ideal hubiese sido ir a por uno como este que tiene 16 GB, pero en dos módulos de 8. Y diréis, ¿por qué? Pues porque el rendimiento mejora, ya que el procesador puede acceder en paralelo a los datos de la memoria RAM, lo que se conoce como Dual Channel. Por lo tanto, lo que he hecho es comprar por separado otro módulo de 16 GB, para así instalarlo en la placa y tener el Dual Channel funcionando. Así que, como no podía ser de otro modo, he realizado las pruebas anteriores para ver si realmente tener dos módulos de memoria RAM mejora tanto como algunos afirman y como la teoría nos dice. En la prueba de rendimiento del procesador con Cinebench R23 tenemos unos resultados prácticamente calcados a lo que obteníamos con un solo módulo. En el videojuego Shadow of Tomb Raider sí que hemos conseguido unos seis fotogramas más de media. No es mucho y realmente este tipo de cosas es lógico que ocurran, ya que el Dual Channel en un caso como el de mi kit no es tan vital como en otras situaciones, porque yo uso una tarjeta gráfica dedicada y donde realmente se aprovechan los dos módulos de memoria RAM es con los gráficos integrados de algunos procesadores, cosa que el Xeon no tiene. A pesar de todo, estoy muy satisfecho con los resultados que me ha dado el ordenador en el día a día tras hacer las modificaciones. Fijaos como por ejemplo el PUBG en 1080 en calidad gráfica ultra se mueve en muchas situaciones por encima de los 100 fotogramas por segundo. Además, la temperatura de la CPU está bastante contenida. También he probado el famoso Fortnite con gráficos en ultra y resolución 1920 por 1080 píxeles y la verdad que lo mueve bastante bastante bien, entre 90 y 100 fotogramas por segundo. Hay que reconocer que por el precio que pagamos por estos kits se consiguen resultados interesantes. Incluso os tengo que decir que el precio de los 200 euros que os he comentado de mi kit puede ser significativamente más bajo con ofertas puntuales. Aún así hay que ser totalmente conscientes de que estos productos no van a tener la calidad de una marca reconocida como Gigabyte, Asus, MSI, etcétera, etcétera. Las placas bases chinas no juegan en la misma liga. ¿Dónde lo podemos notar? Pues por ejemplo los VRM que se encargan de gestionar la energía del procesador. Se pueden poner bien calentitos. O también en algunas características que puede que no funcionen tan bien como deberían. Por ejemplo, en algunas placas chinas los puertos USB no dan la velocidad que corresponde por ficha técnica. Y además de todo esto, por supuesto, está el tema de la garantía. No obtenemos la misma que conseguiríamos comprando los componentes en tiendas locales o Amazon España. Así que debéis valorar por vosotros mismos si os merece la pena comprar un kit de estos. Ahora quiero que vosotros participéis en el vídeo y que en los comentarios me digáis vuestra opinión sobre los procesadores Xeon y las placas chinas de Aliexpress. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!